Afortunadamente sí, en nuestro municipio de Pueblo Nuevo, hemos tenido afluencia de turistas nacionales, en el cual sí se ha visto un aumento, un porcentaje, a través de las estadísticas que nosotros tenemos aquí en Pueblo Nuevo. En el 2010 tuvimos una afluencia turística del 60% de ocupación, en el 2011 tuvimos el 70%, entre el 70 y el 80. Y en este año, en esta época vacacional, tuvimos una afluencia del 100%. Las empresas turísticas que más tuvieron afluencia fueron Mexiquillo, que cuenta cerca de 20 cabañas que estuvieron llenas, en Puentecillas, que cuenta con 8 a 10 cabañas que estuvieron completamente llenas. Entonces, esto hace referencia a que tuvimos un turismo que ocupó la mayor parte del día, o de la semana, en nuestras cabañas aquí de nuestro municipio, y sí, sube a afluencia. ¿Hay turistas extranjeros? No lo hemos contemplado todavía, porque ahorita lo que las estadísticas están arrojando, que hubo turismo nacional, vienen de Chiapas, de Veracruz, de Monterrey, de Torreón, de Durango, de Mazatlán, de la costa. Entonces, turismo extranjero todavía no tenemos el dato. ¿Cómo considera usted que se ha logrado este aumento del turismo? Yo lo considero bueno, y más para las empresas turísticas, porque ellas dependen de la promoción que le dé el municipio, de la promoción que le dé la red de ecoturismo, y es buena. La red de ecoturismo estuvo en un paseo turístico en Puerto Vallarta, donde estuvieron ofreciendo paquetes, y gracias a ello, de la promoción del municipio y de la promoción de las mismas empresas a través de la red, se tuvo gran afluencia de turismo en estas vacaciones de Semana Santa. ¡Gracias!